Eduardo Berastegui se reunirá con el presidente Nayib Bukele para abordar el problema del tráfico infantil. El actor y activista mexicano, Eduardo Berastegui, ha anunciado que pronto se reunirá con el presidente Nayib Bukele para abordar de manera conjunta el grave problema del tráfico infantil. Berastegui, quien ha destacado tanto en su carrera artística como en su lucha activa por los derechos humanos, busca trabajar en colaboración con el mandatario salvadoreño para encontrar soluciones efectivas que ayuden a enfrentar esta preocupante realidad. Esta no es la primera vez que Eduardo Berastegui se involucra en la lucha contra el tráfico infantil. Con anterioridad, el actor sostuvo una reunión con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para discutir sobre esta sensible cuestión. Su dedicación y empeño en crear conciencia sobre esta problemática social han sido notables, y su apoyo a la película, Sounds of Freedom, dirigida por Mel Gibson y centrada en la trata de personas, también refleja su firme compromiso con esta causa. La reunión entre Eduardo Berastegui y Nayib Bukele representa una oportunidad única para que ambos líderes unan fuerzas y aborden de manera estratégica y efectiva el tráfico infantil en El Salvador y en otros lugares afectados. La iniciativa y persistencia de Berastegui en este ámbito resalta la importancia de trabajar en conjunto para proteger a los niños y garantizar un futuro más seguro para las generaciones venideras. ¿Quién es Eduardo Berastegui al que Trump llamó posible presidente de México? La plataforma de Eduardo Berastegui, Va por México, lanzó un video en el que critica a todos los aspirantes presidenciales y afirmaba que hay dos opciones, elegir los mismos de siempre o el camino de la innovación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al actor y productor, Eduardo Berastegui, como posible presidente de México, durante una proyección de la película Sound of Freedom, que habla de la trata de menores de edad en Estados Unidos y Latinoamérica, y que produjo Berastegui. Fue increíble, posible presidente, hacer de esta película la más candente en todo el mundo, creo que es comparable con volverte presidente de México, ¿cierto?, declaró Trump. En las últimas semanas, el nombre del Berastegui fue asociado con la vida política de México debido a que fue cuestionado sobre si le gustaría contender por la presidencia de México. Es algo que debo pensar bien porque sería la decisión más importante de mi vida, dijo en una entrevista a Telemundo. Al mismo tiempo, su plataforma Va por México lanzó un video en el que criticaba a todos los aspirantes presidenciales y afirmaba que hay dos opciones, elegir los mismos de siempre o el camino de la innovación. El pan ha muerto, declaró Berastegui. Apenas el 5 de julio, el actor publicó un video en el que declaró que el pan ha muerto al dejar que la cúpula haya impuesto a Xochitl Galvez como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México. Los parásitos de poder mataron al pan con una escopeta modelo Xochitl, calibre 666, aseguró. Además, agregó que ha crecido una alternativa defensora de Dios, la familia y la patria, con la organización Viva México. Muchos mexicanos que ya veíamos venir esta ola de traición hemos estado construyendo un movimiento de patriotas que busca defender esos tres pilares, indicó, e invitó a sumarse a su movimiento llamado Viva México. ¿Qué es Viva México? Es una organización creada en 2019 por el actor y productor Eduardo Berastegui la cual tiene como ejes fundamentales, de acuerdo con su propio sitio web, defender a la familia y lograr un México renovado, donde se garantice la aplicación de justicia y elimine la impunidad. De acuerdo con el propio Berastegui, su base fundamental es la fe en Dios, se consideran una organización católica, y actualmente tienen una campaña en activo para erradicar la explotación sexual infantil. Aunque se dice defensores de los derechos humanos fundamentales, Berastegui se ha pronunciado como un defensor de la vida desde su concepción, así como de la familia tradicional, es decir, conformada por hombre y mujer. Respecto a la identidad de género, el actor asegura que las legislaciones que defienden este derecho son leyes perversas. ¿Quién es Eduardo Berastegui? Eduardo Berastegui es actor, político y activista. Nació en Tamaulipas el 21 de mayo de 1974. Inició su carrera como integrante de la Cairo. Desde hace varios años Berastegui se ha involucrado en el activismo político conservador y de derecha, está en contra del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y la adopción homoparental. Berastegui trabajó para Donald Trump como miembro de su Comisión para la Prosperidad Hispana, en 2020, meses antes de la elección presidencial de 2021, donde el republicano buscaba reelegirse. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos si te vende. Recuerda que si deseas denunciar públicamente algo, este es el canal en donde tenemos el espacio para hacerlo. Ponte en contacto para que juntos definamos la manera de abordar lo que te interesa exponer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!